La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realizó la exposición pictórica Metamorfosis, obras que fueron realizadas por los ex alumnos Alejandro Cruz Domínguez, Ociel Armando Domínguez Cruz y Jazmín Sierra Palomeque. La mirada del espectador y pues en esta ocasión qué mejor que compartir con ellos, que bueno aquí tenemos una pieza de Alejandro, que también un excelente pintor, participó y al igual que Ociel se acordará de un mural que se llevó a Villaflores, pues ellos fueron el motor que hizo posible ese mural y bueno aquí se ve el estupendo manejo que tiene del retrato. En este evento el maestro de artes visuales, Roby Espinosa, explicó las obras y parte del sentir de los artistas. En su caso lo funde y nos presenta una serie de imágenes míticas o fantasiosas en la cual aparecen personajes que pues se enfrentan como una especie de cambio del ambiente, es una especie de juego ahí de estos dos mundos, por un lado lo mítico. Por su parte el rector de esta institución educativa felicitó a los jóvenes por sus obras y a su vez agradeció a los asistentes, diciendo sentirse muy orgulloso de presenciar el evento. Este lugar precisamente para eso fue hecho, para eso hicimos el esfuerzo de gestoría y no se imaginan el gusto que me da, lo orgulloso que me siento, poder participar en estos eventos. El Centro de Estudios Superiores en Artes pues no está aquí en Ciudad Universitaria como tal, pero la distancia no impide que podamos utilizar todos los espacios que tiene Ciudad Universitaria para el servicio de la universidad. Noticias TVS de Chiapas punto com.